¡Suscríbete al canal! David, ¿qué te deja la forma en como México se ha metido a esta final de Copa Oro y el escándalo vivido ayer en Atlanta? Bueno, a mí me deja claro, Ricardo, que los intereses del juego son malévolos, que están ahí. Yo no iría tanto por errores arbitrales. Me parece que son demasiadas coincidencias. México ha avanzado inmerecidamente porque la cancha de fútbol no ha hecho lo necesario para poder estar en la final de la Copa Oro. No ha hecho lo necesario en todo el torneo, ni en la fase de grupos, ni en las finales ante Costa Rica y Panamá. Y con tres penaltis, o quizás dos penaltis fantasmas, está en la final de esta Copa Oro. A mí me sigue quitando el sueño más los temas que rodean a la cancha. Se habla mucho en esta época, Ricardo, de los temas de FIFA, de la gran corrupción que hay en el fútbol. Se habla de la CONCACAF, uno de los organismos más corruptos de todo el fútbol. No lo digo yo, lo dice el FBI, la justicia de Estados Unidos. Y yo siempre me he preguntado, Ricardo, ¿cuándo se va a hablar de la cancha? ¿Que la cancha se ha mantenido en todos estos años ajena a la corrupción que hay arriba en los mandos federativos, en los mandos ejecutivos? Por favor, hablo de mundiales de fútbol, hablo de competencias de Copa América, de eliminatorias, de la Copa de CONCACAF. Yo estoy seguro que el día que investiguen un poco más se darán cuenta de que está sucio. El panorama está tan sucio arriba como también puede estar sucio en la cancha. La cancha es la que emana credibilidad. Y anoche, anoche el escándalo mundial, porque no es un escándalo únicamente de la CONCACAF, de Estados Unidos, de México, de Panamá. Es un escándalo mundial hoy en los periódicos lo que pasó anoche. David, si bien CONCACAF era la principal interesada en que México jugara a la final de este torneo, ¿México podía haberlo evitado? Es decir, ¿México tenía forma ayer de que esta vergüenza y este robo, porque no tiene otra palabra, no se llevara a cabo? Mira, Ricardo, mucha gente me lo ha preguntado. Yo creo que tuvo momentos valiosos, minutos valiosos, preciados. Andrés Guardado, que es un profesional, una gran persona, un excelente futbolista que ha hecho una muy buena carrera, una trayectoria intachable en el fútbol europeo. Y también la tuvo Miguel Herrera y el equipo mexicano. Bueno, yo creo que el juego tenía que emanar anoche un sentido de limpieza diferente. Y mucha gente me dice, bueno, Andrés Guardado es un profesional, lo que hizo fue cobrar el penalti. Sí, pero ¿qué hubiera pasado si Andrés Guardado toma otra decisión? Yo no puedo estar en sus zapatos porque yo no soy futbolista profesional, ni jamás lo seré. Yo soy un periodista. Y ese mismo ejemplo lo puedo traducir quizá a otros escenarios de mi vida diaria que se pueden comparar o no se pueden comparar con tirar un penalti al minuto ochenta y pico en una semifinal de la Copa Oro. Pero lo que voy, Ricardo, es que ayer él tenía el balón y tenía la decisión. Y yo creo que él tenía que haber tomado la mejor decisión de mandar un mensaje diferente. Decir, señores, México no avanza de manera sucia. México no avanza basado en la corrupción. México no avanza basado en la mentira, en el engaño. México va a avanzar a una final de Copa Oro basado en su fútbol. Y si no tiene fútbol para llegar a la final, se queda aquí. Él tenía y podía haber tomado esa decisión. Para mí le faltó primero inteligencia y después personalidad. Y también del técnico mexicano, Miguel Herrera, que a lo mejor pudo haber enviado y apoyado en ese momento a Andrés Guardado. Pero le dejo la responsabilidad a Guardado porque él tenía el balón en las manos y luego en los pies para tomar esa decisión y finalmente no la quiso tomar. Vivimos una época, Ricardo, en la cual la imagen internacional de nuestro país está muy deteriorada. Muy deteriorada. Desde el primer día aquí encendimos la televisión en Canadá y la imagen, en lugar de ser la de un medallista de oro en el triatlón o la actuación fantástica de los clavadistas, era la de un asunto que tiene que ver con un malhechor, un delincuente, un narcotraficante que burlaba una prisión de alta seguridad basado en la corrupción. La imagen del país a nivel internacional se ha deteriorado, lamentablemente, un país al cual nos duele mucho a los mexicanos porque se le imagina a uno como un país de corrupción, de trampa. Y el fútbol tenía un granito de arena que aportara ayer a esa imagen, un granito de arena. ¿Tú te imaginas lo que sería hoy, lo que el mundo diría hoy si México hubiera dicho, no gano el partido, me rehúso a ganar el partido porque con trampa no se gana? Hola David, ¿cómo estás Héctor Huerta? Te saluda. David, te quería preguntar exactamente de eso. Hola Héctor. ¿Qué vale más para la historia del fútbol mexicano, para el momento que vive con CACAF, con dos expresidentes sometidos a proceso por corrupción, con un escándalo monumental que involucra a 14 personas detenidas y sujetas a un proceso judicial, siete de ellos encarcelados primero en Suiza, luego ya WEF que pidió que fuera deportado a Estados Unidos, ahí se declara no culpable pero le dicen tienes que depositar una fianza de 10 millones de dólares, la deposita, te quitamos los pasaportes, no puedes salir de un área de 32 kilómetros del juzgado de Brooklyn donde te seguimos proceso. Este momento que vive el fútbol de con CACAF, esta suciedad que ha salido de las alcantarillas, esta podredumbre en que está metido el fútbol del área, ¿a poco no nos servía más dar un ejemplo de juego limpio, de dignidad deportiva, en lugar de almacenar otra copita en las vitrinas de la Federación Mexicana de Fútbol que tampoco es un ejemplo de transparencia? Totalmente Héctor, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que el destino le dio una oportunidad preciosa al fútbol mexicano, no la supo aprovechar, no, 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 a lo mejor hemos hablado de que a esta selección, las selecciones de antaño tenían jugadores de personalidad y esta selección le falta a jugadores de personalidad, Andrés Guardado era el indicado para tomar esa decisión y México era el indicado para enviar también ese mensaje a través de lo que pasó ayer en la cancha de fútbol, totalmente de acuerdo contigo, hoy la imagen de México futbolísticamente hablando no estaría resarcida por completo porque México no ha tenido una gran calidad en el campo de juego, eso es una realidad, no ha tenido calidad para poder estar en la final contra Jamaica, no la ha mostrado en el campo de juego, pero quizá hubiera enviado un mensaje diferente para los tiempos tan delicados y turbulentos que se viven en el fútbol mundial, yo creo que es una oportunidad desperdiciada, México salió ganador ayer, pero perdedor, perdedor ante la opinión pública del mundo. Gracias David, te mandamos un abrazo y estamos pendientes porque México y Panamá van a volver a jugar, lo van a hacer ahora en los Juegos Panamericanos también en semifinales y seguro va a dar mucha tela para cortar ese partido. Hacemos pausa.